Oye, por lo que vemos o por lo que nos platicas, la preparación fue muy exigente, te estás exigiendo al máximo, sabes que es una pelea muy complicada de alto nivel y quizá incluso lo demuestras hace dos días con un sparring, con un peleador que también está muy cerca de un compromiso muy difícil como el Bronco Lara. Platícanos un poquito de este sparring, qué tal se dio, qué tal te sentiste. Bueno, pues Bronco sabemos que es un peleador fuerte, aguerrido y pues agradecido con él obviamente porque pues accede al apoyarnos mutuamente, acercarse aquí al pueblo en donde yo estoy trabajando, hicimos unos rounds de sparring, me sentí bastante bien, él lo miré también bastante fuerte y pues yo la verdad creo que él no va a tener ningún problema en su compromiso y la verdad espero que yo le haya ayudado bastante, él me ayudó mucho, obviamente pues es mucho, muy buen nivel el que él presenta en ese momento y pues que esperando que le vaya bien y yo de concretar mi triunfo del 3 de febrero, pues creo que a los dos nos pudo haber servido bastante este sparring. Con toda la preparación que llevas y hacer un sparring con un peleador como lo es el Bronco Lara, qué sensación te deja, platicábamos con él hace un par de días, hace un día, y él nos dice que él se quedó gratamente sorprendido por el nivel que él refleja, que a él toda la preparación que ha hecho de mostrarlo en un sparring como el que hizo contigo lo deja satisfecho. ¿A ti qué tal te deja este sparring con el Bronco? Sí, también te digo, por parte de Bronco yo lo veo fuerte, lo siento bien sólido y también me sentí bien, yo me sentí bastante fuerte, considerando que él es un peso, bueno, más bien en esa pelea está programada, no un peso más arriba que el de él, pues yo creo que hay una cierta ventaja, ¿no? Pero creo que finiquitando eso, pues me siento bastante bien, te digo, me sentí muy completo, creo que ha servido este trabajo que hemos realizado durante dos meses y medio prácticamente que llevo, y pues aún falta un poquillo de tiempo y vamos a terminar o tratar de concluir esta preparación al cien por ciento. ¿Tienes planeado hacer otro sparring, por ejemplo, con él? Ya en otras ocasiones ya lo han hecho, ¿no? ¿No es la primera vez que hacen sparring? Ah, sí, ya hemos trabajado varias veces, este, ahorita quedamos de estar en contacto por si ocupábamos hacer sparring la siguiente semana, este, pues sí, te digo, nos coordináramos y si había posibilidades, pues lo hiciéramos, pero ahorita de momento no hay nada confirmado, tal vez la siguiente semana se pueda dar algo, pero no te puedo decir a ver si o no haya otro sparring. Oye, por lo que viste o por lo que sentiste antier con el sparring que tuviste con él, ¿cuáles serían quizá las cualidades que puedes destacar más de un peleador como el Bronco Lara? Pues creo que me quedo con la parte de su boxeo, pues que es como bien agresivo, no es un peleador que esté acostumbrado a no responder a un golpe, siempre hay respuesta de su parte cuando lo conectan y técnicamente la verdad no le veo muchas deficiencias, lo veo sólido, lo veo bien y la condición, pues ni se diga, es algo que naturalmente lo trae y aparte con preparación, olvídate, es una máquina que te puede dar una pelea extraordinaria de principio a fin. ¿Cómo lo ves a él para esta pelea del 18 de febrero que tiene allá en Inglaterra contra Leigh Goode por el título de la 126? Bien, lo veo bastante bien, te dije hace un rato que lo veo sólido, creo que le va a ir bastante bien, esperando pues que culmine su preparación y parta a Inglaterra con la mentalidad de ganador y yo creo que no va a tener ningún problema. Gracias.